...y Natalia La Forcada. ¿Están contentos? ¡Buenas tardes! En carrera de redactores, vamos a dar contigo para comenzar con todo esto. Diviértanse por favor, estamos en un estudio de grabación hermoso, el estudio más grande de radio y para grabaciones en América Latina, y créanme, realmente es hermoso, es estudio. Comenzamos con conteo, 5, 4, 3, 2... Siguiendo las transmisiones en vivo para escuchar las dinámicas con las que podrán conseguir sus accesos. Sesiones Estudio A de Rector 105. Pues muy contenta, hola a todos, gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada, de verdad, presentar esta música en esta estación y para ustedes. Para Imer también, es un honor, es un privilegio, es un placer. No pensamos llegar hasta acá con este proyecto, de verdad, si debo confesarlo, es un proyecto que comenzó como casi casi un coche musical para poder encontrarnos en casa, en la sala de mi hogar, y en momentos muy bonitos, íntimos que tuve con los señores marcorinos que están por allá. Y bueno, pues muy contentos de empezar aquí. Que me cante el mar, un bolero de soledad. Y me cante el mar, que ando sola con soledad, soledad. En mi tierra de la cruzada, solo quiero tomar café, un poquito de su pecaña, donde a mi amor lo quiere, de la peca de una banana, eso es el amor en la piel, cuando todo es re enamorada, hoy no quiero volverte a ver. Volverte a ver, volverte a ver, mi tierra de la cruzada te quiero ver. Volverte a ver, volverte a ver, mi tierra de la cruzada te quiero ver. Volverte a ver, volverte a ver, mi tierra de la cruzada te quiero ver. Por favor no me dejes que soy valiente, el corresponde. Híbrido de la cruzada te quiero ver. Ha pasado tanto tiempo, Finalmente sé que estoy dispuesta Es tan difícil encontrarlo Y a ti me quedo con heridas y a la piedra Que no me importa lo que piensan los demás A ti me quedo para ser testigo siempre de la vida A ti por siempre, para siempre, para siempre amarnos Corazón, dos y sobre